El personal de la estación de bomberos de González Ortega trabajan sofocando las llamas de cientos de neumáticos que se encuentran abandonados por el bulevar Castellón en la colonia Carranza el cual es utilizado como tiradero de clandestino de llantas y basura como usted puede observar en estos momentos aquí en esta gráfica donde están prendidas las llantas y la madera los bomberos trabajan en este lugar que también es utilizado por las personas que se dedican a robar vehículos para tirar partes de los mismos vehículos que desmantelan